Ya no nos vemos fitness Mañana hay que arreglar esto que destruimos Si, mañana Si quieres sacar todo eso, tome una cucharada de aceite de coco Tenayuna, mañana Sapo no me digas que vos, sapo, yo tenía esperanza Yo también en el sapo ¿Cuánto queda? Dos minutos Sí, ya, ya se la comió Juan Mire, cama, Juan Buenale Juan, buenale Juan ¿Qué pasó? Este borrón Este no se la va a comer ya Este es peor Peor es Yo me la como, pero el tiempo ya no me dan No, ya no Yo me la como Si, yo la como Para que lo haya sentido rico por hoy, detesto Digo, lo quisieron ustedes Está bueno, lo importante es la primera opinión Yo digo que después de esta comida de pupusas no vuelvo a probar pupusas a ver en cuanto se vuelva Se dio por vencido Henry Una lechita de magnesio, ella dio pupusita del estómago No, no Voy a dejar todas las pupusas por un tiempo Juan, sí Avísa si ya terminó el tiempo Cuánto falta, Yancy Cuánto falta, Yancy Ay, ya, ya 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 Yo no voy a perder mi dieta Yo no voy a perder mi dieta No va a perder su dieta Camarón perdió su dieta Perdió su dieta No, yo por eso no me la comí porque sigo fiel a mi dieta Ah, ok, yo le creo Yo también por eso Ya le das de pasapartura y que ya le da la dieta ¿Quién le dijo que se metiera a comer? Es cierto, chico. ¡Qué barbaridad! ¡Guácala! Mechoco, chele, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Yo prefiero mejor que no me feliciten y no que me tengan en ese club. ¡Vaya! ¡Resultado final! El ganador de este reto. El ganador de este reto. ¿Vos querés decir que terminó todo así o no? Mira cómo está. Para tu forma de ver que sí merece que no pague los diez dólares. ¿Cuál es lo tengo ya? Tenía en la boca. ¿En la boca lo tenía ya? No. ¿Para dónde fue? Mira pirri. Ya nadie quiere vomitar. Ya me salí. A la glada. Mira que ahí caiga. No. Ahí está la botellita. A ver. ¡Vuela! Mira Chugar. Mira Chugar. ¡Miren Chugar! ¡Miren Chugar! ¡Miren Chugar! ¡Miren Chugar! ¡Miren Chugar! ¡Miren Chugar! ¡No puede! ¡Ay no! Un besito. ¿Quién me de un besito? Un besito. Un besito. ¡Miren, miren! ¡Échalo! ¡Por un poco! ¡No lo echas Chugar! ¡Miren Pajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Quédate, quedate, quedate, quedate! ¡Ah! 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 ¡Cana! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ponete con Chugar! ¡Ve! Un besito de alguien. A este bicho le gusta. ¡Ah! ¡Ay! ¡Miren! 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 ¿Cómo haces para vomitar? ¡Es un secreto! ¡Hasta la mazorca saqué! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ay no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Guácala! ¡Vamos, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, 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 no. Sígala, sígala, sígala. No alcanzo a me enseñar por el corriendo. Y con el pantalón ese que anda. Todo hasta arriba. Vaya, entonces, recuérdeme por favor de... ¿Qué es eso de invento de pupupisa? ¿Quién inventó eso de la pizza? No sé qué. ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo inventó? Ah, el 4K hija. El año pasado fue la primera edición, esta es la segunda edición. ¿Y el otro año era la quinta edición? No me acuerdo, creo que íbamos a hacer una pupuseada y de repente dijimos, ¿por qué no hacemos una grande? Pero ahora la mejoramos porque le pusimos el peperón y el queso y todo. Le llamábamos pupupisa porque era grande. Vómito del diablo, ¿eh? El año pasado creo que libró. Sí, estaba gruesa. Sí, es que estaba gruesa. Le llamábamos a licuarla y después tomársela que él es y va a ser, dijo. ¿Tos peces ya me casé lo? Sí, no, es que yo igual... ¿Tos peces ya me lo casé lo? El año pasado yo recuerdo que también me la comí. Me acuerdo que me la acabé. Pero... ¿Y ahora qué le pasó? Menos ingredientes, menos más. ¿Qué le pasó? No, ahí ni siquiera llegué a la mitad. ¿Fue la mojada? No, es que aunque la hubiera mojado, es que aunque licuado, como sea, ¿no? Lo tuyo sí fue el que se rindió, no fue Lipe. Ah, y Lipe también que me dijo que quería comer, le dije al lado. No, pero es que es demasiado. Por eso digo que yo no sé cómo le ocupo a Sugar y a Juan y a Julio que la comieron. Pero es que... Es que don Peppa que no estaba así el año pasado quizás, o nos haga... ¿O será que el estómago se nos ha hecho más pequeño? No hubiera... No hubiera avisado, no hubiera avisado, no hubiera comido ni domingo. Ni desayuno de la madre. Ah, a mí no me lo voy a comer. Pero ayer era imposible no haber comido para vos. Mírame. Ayer comí. No me lo voy a comer. Yo no desayuné. No desayuné, va. El chiste. Y otra de que tampoco comí almuerzo como sé comer, porque me sé comer tres tortillas y yo no voy a comer una. ¿Por qué quiero tres? Ready, ready, ready. ¿Qué chiste, va? No, hombre. ¿Dónde me van poniendo esas gran animales? Me fue toda. No, yo no la miraba grande. El problema fue cuando le empecé a tocar y le dieron eso. No, hombre, sí. Pedazos de masa así. Y dura pieza para más fregar. ¿Tú eres el chile también? Sí. ¿Tú eres el chile también? ¿Tú eres el chile también? Y voy sintiendo también. ¿No, hombre? Mi sobrino. ¿No, hombre? Mi sobrino, ¿ah? ¿Ahorita que la señora eres sin lavandura? ¿Mentas? Mi sobrino, dijo. Mi sobrino, dijo. No, y ahí no te digan bojuda. Va a llevar fuego. ¿Por qué le dices sobrino, pues? ¿Por qué le dices sobrino y no a su sobrino? ¿No son mis sobrinas vos, pues? Mira, mira, yo a mi tío Foncho, no a mi tío, le digo tío Foncho. Sí. Sí. Díganle tío Jonathan. Sí, estaban bien ricas las puposas. Mi tío Jonathan y el chile. Mi tío Johnny. Vaya, entonces, ¿cuánto al final hiciste la cuenta? ¿Cuánto te ayudabas? Bueno, sí, solo. Si es que solo Juan y Chugar nomás no le van a pagar. Ajá, solo Juan y Chugar. ¿Y todo? ¿Y todo? ¿Por eso solo Juan y Chugar? ¿Cómo le cabe tanto? No sé, la verdad. Mira, 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 el sapo es el único que... Ya recuperó, Julio, todo lo que ha perdido estos días. Ajá. Ay, es cierto, pobrecito. Mire, el sapo es el único que a mí me dejó como qué le pasó, porque sapo sabemos que es un gran dragón. Y se mira, y se mira normalmente en la juguera de la comida. Porque Chugar, cuando no está como estos días que ha estado a dieta, Chugar se harta de agalán. Julio, no se diga. Julio come, come, come. No, pero Chugar no comió. Este hombre tiene un plato especial. Este Chugar come demasiado. El sapo come hasta 12 tortillas, dicen. Y comimos allá, pero Chugar no comió nada. No comió nada. Todo el día. No comió nada. Juan, ¿o quién? ¿Chugar? Que eso es como que... Aunque uno no coma, si el metabolismo de uno es bien así bajo, con una media cosita de dieta. Ajá. Porque yo no almorzé ni nada. La regamos porque compramos dos pollos ratizados y dos patos. Ajá, y la regaron. Un paquete de palido. El chique paterno dice, no voy a comer todo el día. ¿Y sabe qué es lo otro o qué? ¡Pácala! No, 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 no. No para de echar pedazos de masa. Es que es bien rico, mija, mirá. Mira, mira, hija. ¿Sabes para qué está buena la masa ahorita? Para reciclarle y hacer pisque. ¿Ahorita no le da un beso a la Kay? Ya, sí, la Kay sí. Ejá, si he comido el vómito. ¿Quién fue vos? No, el tipi de la... ¿Qué comió tan tóxico? Pero también vómito. Me acuerdo que una vez que la mayel iba. Hasta posición. ¡Aaah! ¡Qué asco! Quizás así se vomita más rápido. Sí, quizás sí. Por el que tiene presionables. Sí, porque si uno está parado a la fuerza, le quiere salir y cambia así. ¿Qué es el diablo? ¡Vamos por la otra banca vos! ¡Ay! El diablo ya no tiene. El diablo ya no tiene. ¡Huecho! Allá atrás del montón de marcas afuera. Ese diablo es ruimba, mi hija, ¿verdad? ¿El otro vómito no está viendo vomitar a él? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya vengo yo! ¡Ya lo logré meter el dedo ya no! ¡Qué cometa de chile! ¡Emer, vamos para aquella mesa! No, y ya lo otro que ya cuando uno se come todo ese montón, después pasa como cuatro horas que uno no le haya puesto a nada, ni acostado, ni sentado, de ninguna manera. Porque cuando ya venimos yo así me siento. No, pero ahí uno come como así. Está dije ya que ahorita por unos dos meses cero por culo. Así dice uno esa mañana. ¡Vamos, me está lio! ¡Vamos, me! Es que es un vicio que tenemos ya. Es que me es aburrido. Va, entonces, Julio, yo te voy a pasar mis 60 dólares y de ahí cada quien cobrarle vos lo que toca. Y si no te lo pagan, me pasa la lista ahí de quién no te han pagado. Pero cada quien que sea responsable de pagar. Está bien, está bien, está bien. Ahí tiene que ser. Preguntarle al diablo, digo, a Chugar y a Juan si le voy a dar 10 dólares por eso. Ah, porque yo... Vos, tu premio no pagar hija, ya, con eso. Bueno, entonces, nos vemos en la próxima suerte para la próxima pupuseada. Ves y ojalá que venga sin dieta la próxima para que participes. ¿También se vale? Va, chivo. ¿Qué van a pasar cuando... ¿Cómo va? Ah, es una idea nomás de participar con suscriptores. Si se da, entonces pasaría Juan, Chugar y Julio. Participarían con suscriptores que vengan de afuera. Un reto de hacer un reto de pupupisa y que vengan suscriptores a querer ganarle los bichos. Ay, esto así va a pasar unos buen ratos. ¿Quién quiere unir a este, a este, a este, a este? Ah. Ah, es buenísimo. Ahí la tomamos a Julio. La verdad que el año pasado andaban dos suscriptores acá y solo a pagar, vinieron. A pagar, vinieron, ¿es cierto? Es cierto, vinieron a pagar. Era una mujer también, ma. Era una YouTube. Dale, dale. ¡Qué picnic, mi amiga! Sontale, sontale, sontale. Ay, no. Yo también a Heidi comió toda la comida. ¿Tienes que ver? No, no, la mitad comió. Ay, no, ya. ¿A qué? Cama. No, pero ya le echaste. Ah. No, lo que pasa, va, mexicana, es que estás cambiando por eso. Reposando. No. Mexicana. Mexicana, va que cómo estás cambiando y mejor te mantienes alejadita, va, de la bulla. No dejes que, no dejes que vayamos a los baños de ahí porque lo tapas. Lo tapas, lo tapas. Lo tapas, más que todo chulo ahí, Julio. Pues entonces nos vemos a la próxima. Adiós, adiós, adiós. Adiós. ¡Gracias!